Te informo, estamos en el punto de las lanchas, así que en cuanto nos digas vamos para allá. Voy a ir viniendo para acá, yo en dos minutos voy a dejar la lancha suelta por el mar y me voy a ir al yate nadando. A ver si veo algún guarda en la parte de atrás. De todas maneras tenemos un paseo hasta el yate, porque el yate es el de abajo, el que está al lado del pier. Más bien al revés, voy a ver si veo un yate... Joder, voy a ver si veo un guarda en la parte de atrás desde la lancha y luego si puedo me acerco nada más. 10-4, ten cuidado. ¿Has revisado si tienes el respirador por si acaso hace falta para la huida? Sí. Creo que el tiempo de uso que me dijo el señor de la tienda era de 10 a 15 minutos. Vale. No. Eso... Lo primero. Gracias. 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 Recibido. Voy en agua. Vale, para cuando vayamos a ir por... O sea, cuando vayamos a hacer el abordaje, víbora, camaleón, vosotros vais por la izquierda y yo voy con Mono por la derecha. ¿Cómo veis? Conmigo, ¿no? De acuerdo. ¿Repite eso? Que digo que cuando vayamos a hacer abordar, que vayan camaleón y víbora por la izquierda y yo voy con Mono por la derecha. ¿A la hora del ataque o a la hora de abordar? Sí, cuando estemos en el yate. ¿Y yo por dónde voy? No lo sé, porque has dicho dos por un lado o dos por el otro. No sé si tú vas a hacer la avanzadilla o te unes a uno de los lados. O sea, uno va a llevar tres y otro va a llevar dos, porque somos cinco. ¡Oh! Lo que... los pasillos del yate son... son estrechos, así que... Claro. Cuando vayas a disparar, uno por arriba y el que por abajo. De hecho, los suyos serían los delante por abajo y el de atrás por encima de los compañeros, ¿no? Efectivamente. No lo vemos. Está a verla. No lo vemos. Usted hace muy muy mucho. ¿Cuándo queráis? Estamos llevando todavía. Tengo visual con el yate. ¿Nos acercamos con las motos al yate o paramos desde lejos y nos tiramos al agua? La única seguridad que había en la parte de atrás ya no está así que te deberías poder hacer mal. Da un poco de rodeo, no vayas pegado camaleón. Reina, ¿tú dónde estás? Delante tuya. No, no. Ok, no te veo. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Están en la habitación ahí Al fondo Recibido Cuidado, eh Abatidas por aquí Habitaciones despejadas Al fondo aquí hay gente Al fondo, ¿de dónde, camaleón específico? Del pasillo de donde estaba ¿Cómo va? ¿Qué suerte? ¿Mono, vibra? Viene Vamos a avanzar hacia la cubierta superior Vamos a avanzar hacia la cubierta de la cubierta del ejército Vamos a avanzar en la cubierta de la cubierta del ejército Bajo. Bajo la copia. Raymond, ¿cómo veis? La superior, limpia. Una cubierta limpia. Subo. Reyna ha tenido un problema, creo. Creo que tengo un problema, porque estoy oyendo los tiros, pero no veo a nadie. Creo que tengo un problema, porque estoy oyendo los tiros, pero no veo a nadie. No puedo verlo. Recuerda la derecha. Estoy a tu espalda. No puedo verlo, no veo. Y no veo a nadie. 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 Yo lo hago. ¡Suscríbete! 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 ¿Estáis bien? De momento, sí. Escucho dos sesa. Eh... creo que están por arriba. Me afirmo, creo que están en el piso de arriba. ¡Suscríbete! 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 Los pasillos de arriba siguen saliendo Pasillo de izquierda me procede a probar Otro patito Milipuerto despejado Mono, si... Creo que estoy subiendo a ti a asomarte por la puerta Si, ahora yo en la cabina del capitán Vale Cubiertas superiores despejada Reina, ¿cómo vas? Bien Tenemos idea de donde tienen el botín Tenemos idea de donde tienen el botín De tu parte y la que... De tu puñetera dron ¿Dónde viste que me tiran lo que tenía que meter? Creo que lo guardaron en una de las habitaciones Aviso de mi posición encima del techo por si acaso veo alguien en el mar Recibido Recibido No 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 Estoy bien No, no estás bien entiendo ¿Qué es una tontería? Eh, ya he encontrado el aeropuerto, era el momento que lo intento abrir, bueno Víbora, ve con camaleón y cúbrele, por si acaso, mientras yo estoy trabajando, ¿vale? ¿Y qué nos cubre a vosotros? Eh, mono, cubre de este punto Que les puedo cubrir perfectamente, que estoy bien ¿Dónde has dicho camaleón? Que estoy en una de las habitaciones apriendo a la carro fuerte Por favor ¿Me crees ya o...? Bueno, pero aunque sea una tontería Bueno... 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 Voy a llevarme esa lancha... iNo me gusta que esté por aquí... La tendrán suficiente con el pacto... Pues conduces tú... Eh... Nos vemos en casa luego después... De que vayamos a vender... �� acuerdo yo... A las barras... De Nogona finish... ¿Nunca has conducido una? Pero no lo fío más de ti. No, 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 no. No, 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 no. No me ha capturado el puto juego, tío. No me ha capturado el puto juego, tío. No me ha capturado el puto juego. No me ha capturado el puto juego. No me ha capturado el puto juego. ¿Nadie llevaba el Zareko? ¿Tú lo has visto? ¿No llevaba nada? No. Yo no me he fijado en Zane. Yo me he fijado en los drogadores Zaren. ¿Tienes vehículo en Paleto? Sí, tenemos el primer Zane Paleto, donde el muelle ve las lanchas. Ahí están. A ver si está correctamente posicionado. Igualmente, Zaren, ¿por qué crees que ha hecho eso? ¿Tú que pasas más tiempo con ella últimamente? No es que dudo de su capacidad. Quiero decirse muy bien que Zane es capaz de cualquier cosa. Pero tengo la sensación de que últimamente tomo decisiones muy temerarias a propósito. ¿Y piensas que hay alguna razón para eso? Teniendo en cuenta que David está a punto de tirarse por un puente, ¿tú qué crees? Es como si estuviera esperando el momento en el que una bala se le cruzara y le diera directo al corazón. Sinceramente no creo que solo sea eso. ¿Y tú qué crees? Pues no lo sé. Tatiana ha confiado bastante desde que está contigo. Pero ¿tú crees que puede tener otro motivo? No lo sé, Zaren. Las cosas a veces son complicadas. No te puedo decir si tiene otro motivo. Tienes la sensación de que intenta castigarse por algo. Bueno, no sé si tienes ese tipo de sensaciones por algo. ¿Sabes? Cuando se fue de Serbia lo único que había en su mente era sobre todo venganza. Venganza por lo que os hizo ese tipo. Básicamente. Más por lo que le he dicho a ella misma pero... Ya. Bueno. Como he dicho ha cambiado. Incluso creo que he recuperado algo que no tenía antes. Corazón, Zaren. Importan las personas. No heis uso dos AP con vosotros. Sino simplemente buscaría a los mejores hombres para hacer sus negocios. Y el Mesa se ha desponeado. ¿Por qué me da la sensación de que nos han dejado tirados? Eh... no. Está mi cucha ahí. Ah, vale, vale. No lo veía. Vale, voy a deshacerme de esto y vuelvo a agarrar. Te espero aquí, ¿vale? Ok. No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Reina, ¿me copias? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora los Bs tendrán a no afogar. Pon la mochila debajo del asiento trocero. Ahora los Bs tendrán a no afogar. ¿Estás bien, Zorin? ¿De acuerdo? ¿Has recuperado la pista? Sí, hace bastante. ¿Por qué? Porque esa plata va hacia adelante. Perdón, será la costumbre. Si te pasa algo deberías decirte que te vean. No me pasa nada, estoy bien. Solo es un balazo en el chaleco, no es nada. Ya, pero tenías un problema pulmonar hace poco, así que... Un balazo en el chaleco justo encima de la herida y me duele, vale. No es nada. Y me mato, me mato, me mato. A tomar por culo. No, si... Entre unas cosas es que si no pasa una cosa, pasa otra... Si es que es así, todo. Perdón. ¿Qué rayas cebollini? Muchas gracias por suscribirte, Kim. Sí, ya me he dado cuenta de que está oscuras, hijo. Es que no me ha cogido el... No me ha cogido el... El programa. Porque, claro, se ve que como lo cambié para que cogiese el Red Dead, Pues no me he acordado de ponerlo otra vez en el Firebend. Entonces, pues, no me he dado cuenta, claro. Le he dado a transmitir y ya me he metido dentro y ni me he dado cuenta, tío. De que no estaba cogiendo el juego. Ni me he pispado, la verdad. Ni me he pispado. Bueno, también diré que desde mi perspectiva no ha sido tampoco mega superimpactante. Porque yo he hecho... Yo he dado pocos tiros, la verdad. Eh... Porque como han ido estos delante, pues básicamente lo han ido limpiando todo. Yo pensaba que iba a ser bastante más complicado. Pero claro, es que siendo tantos... Pues... Siendo tantos, pues... Como que no ha sido... Yo me lo esperaba más duro, la verdad. Y no ha sido tanto como yo me esperaba. Pero vamos, o sea... Ha ido más o menos bien. Un mogollón de sangre y cuerpos de mujeres. Las pobres todas tiradas ahí. Unas pobres señoras del club de la UCI. Pero vamos, ya te digo que... Tampoco ha sido... Demasiada pérdida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora se ha caído el otro, lo jodas. ¿Qué pasa? Que ahora se ha caído el otro, lo jodas. Te decía que simplemente una bala me ha dado en el chaleco y me ha dado la herida y me duele, pero no es nada. Vale. Vale, pero si quieres que conduzca, dime. De acuerdo, niño grande. Joder. No es por orgullo. ¿Entonces por qué haces? Porque no quiero que Zane me vea jodido y se sienta mal por eso. Vale. Ya bastantes cosas tiene en la cabeza. ¿Y te crees que no saber de un problema tuyo se las va a quitar? Es que no es un problema, no es nada. Este camino no es... Siempre me lío en este corte, tío. Y mira que llevo meses viviendo aquí, eh. Joder. Bueno, llevas un todoterreno. Tampoco es que te vayas a... ...perder realmente, podría decir, por mitad del campo. Qué bonito... Rafa. No, no. Oehh. Relar. Oehh. Como puedes con ello esto. Así que, ¿no? Estamos pasando en tu Golfo, con Dios, con el Razo... ¿Tú cómo vas? ¿Tú estás bien? Sí, limpito igual pátina, no he tenido problema. Suficientes operaciones ya por unos cuantos meses, ¿no? Más o menos, diría que sí. ¿Estás listo, Lurán? Eh, Mono y yo estamos en base ya. De acuerdo, nosotros estamos hablando con un señor que es interesado en Lingotes y estamos a ver si ese tiro no es el trato. Vale, recibido. Os esperamos aquí. De acuerdo. Bueno, al menos esto ha salido bien. Bueno, ya va siendo hora de que al menos una saliera bien, ¿no te parece? Ya. Ah, voy a cambiarme ya a tomar algo en el bar si quieres venir luego. Bueno, si tienes zumo. ¿Te tengo qué? Zumo, gilipollas. Zumo. El No. El Marano. Es, la laboración. Olúo. Y ya está. 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 idea. Pero bueno. ¿Antes has dicho que Sein se fue de Serbia buscando venganza contra él? Venganza, huís de él, es más complicado que eso. Son muchas cosas. ¿Por qué precisamente por eso te iba a decir que no me cuadra que hubiera salido buscando venganza si luego es él el que ha venido hasta aquí? El problema es que no sé por qué ha venido él. No sé si ni siquiera sabe que estamos aquí. Dijiste que había vuelto a entrar hospitalizado, ¿cierto? No, sé que le habían roto el brazo. No sé si volvió a entrar hospitalizado. Son cosas distintas. Es que es mucho más fácil arreglar una fractura que un balazo, obviamente. ¿Y cómo te has enterado de que se ha roto el brazo? Bueno, ya te lo he dicho. Mandé a unos de mis hijos para que vigilar a la zona. Tengo una duda. Sí. Si le tienes controlado, sabes dónde está y sabes que es peligroso, ¿por qué no les dices a tus chicos que te lo traigan o que lo maten directamente? Porque probablemente igual que él, yo tengo a mis hijos, él tendrá a los suyos. Entonces, ¿cómo de probable es que él sepa que le estás vigilando? Pues la probabilidad depende de directamente si sabe que estamos aquí. Si sabe que estamos aquí, lo sabrá de arriba 100% seguro. Si no sabe que estamos aquí, probablemente no lo sepa. Depende de ese pequeño detalle. Pero, de todas las decisiones, diría que está... ...hablando con alguien. Y que, bueno, lo está haciendo muy bien, seguramente. En Rotund Brass le han pegado un tiro en un pie. Yo diría que... ...negociar no debe ser lo suyo. Bueno, digamos que nunca ha tenido tacto. ¿Con quién crees que puede estar tratando? No lo sé. Pero, si... ...esta rata vino por aquí por alguien... ...que no fuera nosotros, debe ser... ...algún tipo de... ...interesse económico grande. Debe ser una mafia o algo incluso más complejo. Una empresa privada. Aparte de Meriwether, no sé quién más podría tener relación con él, la verdad. Hay muchos más negocios sucios que... ...mercenarios... ...zorin. Hasta donde yo sé, la única mafia que opera aquí plenamente somos nosotros. Si hay alguna más... ...al menos hasta ahora no se ha dado a conocer. Bueno, no está mal. Eh... ...problemas son... ...es que cuando alguien tiene un territorio... ...los demás agachan y miran. Como te dije, ¿no? Todo es mercenarios... ...pistolas... ...y drogas. Pues espero que sea lo que sea lo averiguamos relativamente pronto. No me apetece tener más sorpresas desagradables. Esa es la verdad... ...que no te lo puedo... ...ni confirmar y desmantelar. No sé lo que pasará en el futuro. No habría alguna manera de enterarse... ...de qué está haciendo aquí o con quién está tratando. Por ahora no quiero que se acerquen demasiado. Pero sí, hasta el momento tendremos que averiguarlo. Puedo preguntarte... ...si le cogéis... ...me imagino lo que querrá hacerle... Es lo que querrá hacerle, Tatiana. Pero exactamente cuál es tu idea, si le cogéis. Como te lo dije a ella misma, no lo sé. Es lo mismo torturarlo que no hacerlo. Ni gano ni no gano nada. Obviamente es un territorio y una rata. Pero... Si hiciera algo... Creo que haría que sufrirá mucho. Pero no por qué. Si te digo la verdad, creo que... Hacerle sufrir antes de matarle sería lo justo. Creo que ya habré contigo del sentido de la justicia, Sorren. Depende de la perspectiva de la persona. Bueno, yo te digo cuál es la mía. Es más, diría que en verdad cualquier sufrimiento que pasara no igualaría el daño que pretendiésemos enmendar. Sinceramente. Es que hacerle daño no fomentar nada, Sorren. Serciera o esa quizás es de venganza. O algo parecido. Pero no va a arreglar nada. No va. El área lleva la venganza dura bastante poco. Joder. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? No. No, 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 no. Me he tropezado. ¿Segura? Sí. Estaba mirando a ver si encontraba al perro y me he distraído. Seguro que estás bien. ¿Tatiana? Que sí, que sí, que sí, que estoy bien. Voy a buscar al perro. Me cae despidito. Me ha tomado algo fijo. Me imagino. Enfim. Me hiuren. Tenemos que ir a ese silencio. Me haré la brco y me he traje. Men. Me honouré la cabeza. Stete arriba. D�mira. Enfimira. Podemos pasar el capítulo en el que me intentas tomar el pero y me dices que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Pues que no estás bien, sí No estoy bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que he hecho ahora? No es que hayas hecho nada ¿Sabes? Si te duele algo, no hay nada de malo en que lo digas Si te encuentras mal, tampoco Pues me da a mí que el pasaje de que te tomo el pelo te lo estás imaginando Ya, y por eso te caes por la escalera No te has caído nunca, por una escalera Sí, me he caído muchas veces por muchas cosas, pero... Se ver cuando algo pasa por accidente y cuando pasa porque alguien no está bien ¿Qué pasa, sin...? Es que no lo sé, sinceramente, qué es lo que pasa, no sé qué he hecho ahora, qué he dicho, qué crees, qué ves, qué se supone que me pasa algo y te estoy tomando el pelo Sí, me estás temblando ¿Y por qué me estás poniendo nerviosa? Yo te estoy poniendo nerviosa Me estás poniendo nerviosa diciendo que es que te estoy tomando el pelo cuando lo único que he hecho ha sido pasar de largo y resbalarme por unos escalones mientras estabas hablando, ya está ¿Y por qué tengo la sensación de que estás cabreada conmigo? ¿Y por qué me estás cabreando? Por preocuparme por ti, te estoy cabreando No, por insinuar que me estoy riendo de ti ¿Y por qué estás nerviosa? Mira, ya que te gusta tanto aprender lecciones de Torgant, te voy a dar yo una, a ver si esta te la aprendes, ¿vale? Igual deberías aprender a respetar lo que hacen los demás, como yo respeto lo que tú piensas o lo que tú planteas, pese a que me parezca una mierda y me lo callo y sigo hacia adelante ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de mí que piensas que sea una mierda, Sain? No, de ti no, de decisiones que tomas o que planteas ¿Y qué he decidido ahora que te parece una mierda, si puedo preguntar? Es que no me interesa, de verdad, o sea, me da igual Ya, pues a mí no me da igual Ya, pero es que no tengo ganas de discutir Ya con el simple hecho de que tú asumes que te estoy tomando el pelo, no sé muy bien por qué, entiendo que a lo mejor a ti sí te apetece discutir, pero a mí no No, no voy a discutir ¿Te vas? Y me deja alguna palabra en la boca Vamos a ver, ¿y qué quieres que haga exactamente, Sain? Si vengo a hablar contigo, mal, si me voy, es mal No, que vengas a hablar conmigo, mal, no, que vengas a decirme que te estoy tomando el pelo, es que no sé de dónde sale esto de repente ¿Por qué me estás tomando el pelo, Sain? Es que te estoy viendo, veo que no estás bien Es que te crees que soy imbécil Es que estoy cansado de hacerme el loco ¿Y qué tiene que ver eso para que digas que yo te tomo el pelo? ¿Qué tiene que ver? Porque me tomas el pelo, Sain, porque Porque me estás queriendo engañar, no sé muy bien por qué Si te pasa algo, no entiendo, ¿por qué no me lo dices? No entiendo Es que no me pasa nada, no he dormido bien, no me encuentro bien Estoy nerviosa ¿Y por qué estás nerviosa? Antes de dormir el barco estabas bien, y de hecho has dormido bastante Tonterías, tonterías mías, ¿vale? Es igual, no, no me pasa nada De acuerdo ¿Qué? No, dime, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara? Sain, no voy a obligarte a hablar de lo que no quieras hablar Si es que no es que me obligues a hablar de lo que no quiero hablar Es que yo te voy a decir X, tú me vas a decir que X es una gilipollez Y ya está Esa es la conversación que vamos a tener O tal vez no Ahora quién está haciendo suposiciones a lo del otro Vale, te lo digo Pues te lo agradecería, la verdad No me ha gustado la decisión que has tomado en el barco ¿Te ha parecido incorrecta? ¿Por qué motivo exactamente? No, no es que sea incorrecta Es una variante más ¿Una variante más? ¿De qué? O sea, dentro del campo profesional Pues es una variante que podías haber cogido como otra cualquiera Que no es incorrecta Dentro de lo personal no me ha acabado de gustar Pero me he callado y lo he hecho ¿No? No te estoy poniendo ovejas Pues ya está Perdóname si estoy un poco Si estoy un poco perdido Pero Si Un día me dices Que Se supone que Soy yo el que se tiene que quedar atrás Que tú eres la que va a coger la vanguardia Y que se supone que vas a tener cuidado Y que se supone que tengo que coger la decisión más táctica Que en ese momento me ha parecido esa Porque La verza No estaba al 100% Y no quería dejarlas a solas con Camaleón Y sabía que contigo iba a estar más segura Un día me dices que tengo que elegir la decisión táctica Como se supone que tengo que hacer Y cuando lo hago Te sienta mal Lo siento si no lo entiendo Yo tampoco entiendo que si No te digo lo que me pasa Es que Te estoy tomando el pelo Y si te digo lo que me pasa Es que No me entiendes Y soy una histérica Yo no te he llamado histérica No, pero queda en el aire En el sentido de Yo no te he llamado histérica No te he llamado histérica No estoy insinuando que seas una histérica Y no estoy insinuando absolutamente nada No pongas palabras en mi boca Que no he dicho Te he dicho que no lo entiendo Es diferente Yo no te he llamado histérica Y si piensas que yo pienso Que eres una histérica Perdona que te diga Shane Eso sí que no me hace ni puta gracia a mí Porque yo no pienso que seas una histérica Pienso que no entiendo Por qué Por qué te molesta algo Si me dices que técnicamente no está mal Pues me habré equivocado Si lo que te molesta Es que no te haya dicho Que vinieras conmigo en el barco Y querías venir conmigo Te lo he dicho Que Era tu plan Podías habermelo dicho Tranquilamente O me lo podías haber ordenado Y ya está ¿Y tú te piensas que yo quiero Que las cosas salgan Sí o sí Como yo quiero Porque yo lo ordeno ¿Y entonces Por qué te molesta? Porque no entiendo Por qué otorgan Y no yo ¿Por qué? Porque no se supone Que los dos somos profesionales ¿Por qué no otorgan Con la guerra? ¿Por qué yo? No es una cuestión De otorgan o yo No va de eso Entonces ¿Qué? Es que estás compitiendo Una competición Que no existe Sí ¿Competición? Sí Tú lo has dicho ¿Por qué otorgan Y no yo? Interrogo Entonces ¿Qué más da? Si al final Nos vamos a encontrar Al final de la línea Si al final Me he pasado Media operación Detrás de ti Competición Vale Vale De acuerdo Siento haberte molestado Joder ¿Quieres dejar de irte Cuando te estoy hablando? No, no, no Se acabó V出去 Libre V Kahç Siento haberte Vitud V chicken V Qu particulate En Gracias. 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 ¿Se puede? Sí. ¿Puedo preguntar qué ha pasado? Ya sé que se ha alargado, lo he visto. ¿Ha pasado algo? Sé que me han dicho antes, la verdad, que me han olvidado a 6.000 más antes en el yate. Tenía un rasguño o un rozón de bala, se lo he tratado a un yate. ¿Ha pasado algo más aporte de eso? No lo sé, no me lo quiere decir. Y yo personalmente ya me estoy hartando de que me tome el pelo, así que... ¿De que te tome el pelo, eh? ¿Qué sentido? Pues de que intente ocultar lo que es obvio. Daniel. Es que está... no sé de qué la pasa, que estaba temblando, estaba nerviosa, le he intentado preguntar, ya... Se ha puesto la defensiva, ya cuando por fin le he logrado arrancar, que es lo que pasa, es que resulta que le ha sentado mal que en el barco la mandara contigo y con la berza, o la mandara. Quiero decir, que yo le he dicho que quería hacer y me ha dicho, decide tú. Y como yo he elegido quedarme con Zorgan en vez de ir con ella, pues ya está. Es que... es que no lo entiendo. Es que por más que lo entiendo no lo entiendo. Tengo todo el rato la sensación de que parece que o digo las palabras correctas o la cago. A ver... Sinceramente, no me sorprende que... Digamos... Digamos... Se haya... Cabral, entre comillas, por... ...haber ido a nuestro grupo. Más que nada, porque primero, en el otro grupo ibas tú y eres su prioridad número uno. Y... Dado que la última vez que... ...si intento hacer algo, salimos bastante mal parados y uno de ellos fuiste tú... ...entiendo que... ...yo intento hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar. No, Daniel, porque entonces la decisión no me la dejas a mí, entonces tú directamente me dices... ...tú vienes conmigo y tú y tú y tú... Ah, Soren, la cosa es que ella te deja tomar a ti las decisiones para que... Porque está esperando a que dé la puta respuesta acertada. Y así no puede ser. Y además es que tiene gracia... ...que me diga eso cuando al final me he tirado media operación detrás de ella. O sea, es que no... Vuelvo a repetir, no lo veo sentido. Además es que me lo ha dicho palabras literales. De hecho, me ha dicho que la decisión... ...en sí, no estaba mal tomada. A nivel táctico. Que porque Torgan y no ella. O sea, Daniel. De verdad. De verdad, o sea, no... No, no voy a entrar en esa discusión. Es que no voy a entrar. Por eso me he ido. Es que no voy a entrar. Es que no quiero discutir. Es que encima, como... ...metense y eleve la voz, lo empeoramos. Y le hago entrar en un mal estado. Ya. Y no quiero. Por eso me he ido. ¿Se ha ido sola? Eh... Se ha ido con la vuelta. A dar una vuelta. Vale. Mejor. Estaba hablando con Torgan, sobre lo del tipo ese que creen que les persigue. Y... Ah, no me llegó de... Ah, no me llegó de algo. Ah, no me llegó de algo. Aparte de que por lo visto se ha roto un brazo recientemente, no mucho. No tienen claro... Por lo menos Torgan no tiene claro si sabe... ...que ellos están aquí o no. Y no sabe si está aquí por ellos o por otro motivo. Pero creo que puede estar intentando hacer tratos con otra persona. Algo que no debe haberle salido muy bien por lo que parece. Debe de tener alguna relación con otra banda o corporación o mafia. No queda claro. No habrá que averiguar el qué. Eh... Sabemos... Bueno, es que claro. Sabemos cómo se llama la persona. Podemos intentar... Tirar de algún hilo de... No creo que vayas a encontrar mucha información de él aquí. Por eso. Hasta donde sé, por lo que ha dicho a Torgan, parece que está usando nombres falsos. Entonces... Lo que estaba pensando... Era... 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 Lo correcto. Eso. Iba a decir que si tenemos algún nombre... Que... Podríamos tirar... De él para sacar información. Pero que probablemente... Dado... El trabajo... Este usando una identidad falsa. Cierto. Noto esto. Me ha dejado al Ken sentado en... En un banco. ¿A Ken? A Ken. Que me lo deja sentado... En un banco. A ver... A ver... ¿A ver? A ver... No... No... En un banco. No... 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 Mírate, ¿qué te pasa? Nada, es que me ha dado una bala en el chaleco y me ha dado justo en la puta cicatriz ¿Tienes que te ayuda? No, no puedo andar, simplemente es que me duele Yo la verdad es que él tiene un suerte He ido equiparlos a tiempo, tanto cuando venían por la espalda por dentro como cuando salían de detrás No, es que ir ha ido bastante bien, no ha ido mal ¿Creo que te has dejado puesto yo o tú? No sé quién se ha dejado puesto él Probablemente yo He dejado ahí la llave, pero... Es esta No, se me ha ido Ok ¿En qué banco me dices que te has dejado alguien? Eh, que estaba... ...axentado, pero... ...pero se me ha tirado No sé, ¿te apetece hacer algo? Pues... Es decir, lo de la berza creo que no lo tengo guardado en la fluneta Lo mío, sí, podemos acercarnos a dejarlo ahí si quieres y... Vale Mejor Mejor Queda alguien en radio Voy a bajar al almacén a dejar cosas por si me quieres pasar lo tuyo ¿Estás en el coto o ha salido? ¿Estás en el coto o ha salido? ¿Ah...? Tía... Pero muchacho... Que... Como te caigas de ahí hoy, vamos a tener un problema Acabo de ir pasar por la pasarela del depósito de agua ¿Vas a bajar la furgoneta por algún motivo? Pues en verdad, no puedo dejar aquí Sácatelo tuyo y tráemelo ¿Tú qué haces? Vienes o te quedas ¿Tú me quedas? Tengo cosas que tratar de aquí ¿Tú me quedas? ¿Tú me quedas? ¿Tú me quedas? Venga Bueno, sabemos que se va a emborrachar, ¿no es verdad? ¿Te debo la verdad? No lo creo Creo que va a ir a Cooper Cero o el tipo ese Bueno, es que con los precedentes de sus camaradas, compañeros y demás yendo al bar directamente Pues así como... A lo mejor nos rompe otra tele O una cafetera Total Me parece que se ha pasado por el club del zumito No tiene pinta de que lo vaya a hacer A ver... Poder podría, pero si sabe lo que le conviene no creo que lo haga porque sabe que... Con el sistema inmune deprimido meterse al alcohol es como volverte a explotar el riñón, así que... No creo que sea tan tonto 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 Uuuh... ¿Estás bien? Oh... Joder... Suerte que llevaba puesto el cinto Si... Ha sido como una... Como un... Tortazo raro, porque... No sé... Como fuerte, pero... Pero no... No sé... Ya, ya... O sea... Ha sido como fuerte, pero... No había desplazamiento luego después, o sea... Si, no... No sé... Ha sido como... Ha sonado más de lo que es, ¿sabes? Si... A ver... Mmm... Con lo que puedo ver, solo te alumbra un faro, así que... Eh... El otro se amare... A lo mejor eso se ha rayado un poquito... Puede ser... Ya sé... O sea... Que o sea... Que así de que no puedes ser tucapLanga. Un poco el maestro te lo haré... ... 4 Magazine. Un poco el alcohol se lesουν…" O sea... ¿De Nutre sabemos algo? Escogió los papeles y se fue a hacer sus cosas, eso es todo lo que sea. De nuevo bajo el sol, vaya. Eso tendrías que preguntárselo a la Garza, no sé si ella habrá hablado con él o no. Y de al alico he seguido buscando, pero... ni rastro. Parece que se le ha tragado a la tierra. No sé, no hemos vuelto a saber nada de él, no ha habido ninguna noticia de él, no hemos recibido ninguna petición de rescate ni nada, algo me dice que es bastante probable que quizá no se lo hayan llevado, sino que se haya marchado. Esos. Pero bueno. No. 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 ¿Me puedes hacer un favor? Dime ¿Puedes coger tu cargador de rifle y el reciclador que faltan porque yo no puedo llevar más? ¿Puedes coger tu cargador? ¿Lo tienes? Sí Aunque quedan ahí todavía cosas, así que lo mismo tenemos que hacer otro viaje No, algunas las dejo ahí a propósito Bueno, bueno, bueno Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, pues ya estaría. Y esta señora trabajando de sol a sol. Gracias. ¿Puedes llamar a la barza y preguntarle dónde están? Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Cuerpo sano, una mente sana. O eso dicen. Eso dicen. ¿Cómo era el nombre? Que no me acuerdo. ¿Cómo era el nombre? ¿Entonces que tiene muchos pacientes ahora, Dr. Smith? Sí, acabo de recibir la confirmación de una cita para dentro de nada. Por cierto, saludos, directora Taylor. Hola. Salud. Oh, manda narices, que justo nos encontramos con un compañero el único día que no nos ponemos de servicio, macho. No, 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 ni que lo diga. No sabe la de Díaz que llevamos aquí prácticamente solo, sabe que la directora y yo. Pero bueno, siento bien ver que por lo menos el área de psicología y psiquiatría cuenta con el personal adecuado. Llevamos tiempo buscando a alguien como usted. Bueno, tampoco me logre tanto, señor Eriksen. No creo que sea necesario. Bueno, eso lo dirán sus pacientes y lo que haga a partir de ahora, doctor. Sí, supongo que tiene razón, jefe. ¿Venían a trabajar o a hacer una visita? Venimos en calidad de acompañantes. Vamos, por lo menos yo. No sé si la directora tiene plan de ponerse a ver servicio ahora. No, tengo que ir a revisar los documentos solamente. Te echo un ámbano si quieres. Sí, ahora lo miraré. Vale. Pues nada, no le quiero robar más tiempo, doctor Smith. No se preocupe. Por ahora... Hoy no estoy muy solicitado, por suerte. Bueno, pues... Si me permiten, voy a ir a mirar eso, ¿vale? Vale, te acompaño. Cuidado con los observadores que pesan un quintal. Me consta, créame, me consta. Buenas tardes. Sí, como que se me interesa un poquito. ¿Qué ha pasado? Nada, ¿qué hemos discutido? Una vez tantas, supongo. Pues seguro. He notado que me estaba poniendo demasiado tenso y se me estaba alzando la voz, así que he decidido marcharme. No quería ponerla más nerviosa. Ya, pero al dejarla con la boca, o sea, con la palabra en la boca, ella se piensa que yo sé que el porqué te ha sido, pero claramente no se lo voy a decir a ella, porque la voy a hacer sentirse culpable y luego querido. No quiero provocarle otro ataque, no quiero provocarle otra, pero... Sí, se me ha dado. Y ya está. 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 No sé. Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. conmigo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. 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 y ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.